La única florezante empieza con un monto de 120 soles y en la actualidad ya contamos con un monto de 60 mil nuevos soles. Mi nombre es Orlando Sánchez Vázquez, estamos en el caserío de la Florida, centro poblado de Cumbayo. Mi familia está conformada, mi esposa es Albertina Serquín Tocas, tengo una mija de 4 años, se llama Geraldine. En una oportunidad en el 2013 vino un monitor de Anacocha y ALAC. Nos visitó al caserío de la Florida, en nuestra asamblea general que teníamos, que si podríamos formar una organización y esa organización se va a llamar Única. Y nos invitó, en inicio nos pidió los nombres, todo eso, y nos invitó a una capacitación. Nos capacitaron lo que es contabilidad, administración de los libros, cómo otorgar un préstamo, ser checado de acciones, todo eso hemos aprendido. Como dijeron los facilitadores, no nos brindan dinero, pero sí estamos muy agradecidos que nos brindan el conocimiento. La oportunidad que hoy tenemos en nuestra Única es la gran facilidad que nos brinda, que el préstamo salga más rápido. El primer préstamo que saco fue de 200 soles. Bueno, lo gasté sin... Mi esposa estaba delicada de salud y lo gasté ahí. Y hoy en día nos estamos metiendo en un emprendimiento que es el proyecto de la crianza de Cuyas. Para eso saquemos un préstamo ya de más valor, que es de 3 mil nuevos soles. Como no teníamos mucha facilidad, no teníamos economía, esto criábamos en nuestros cuisitos, criábamos en un corral bien pequeñito, con el préstamo la facilidad que nos dio la Única. Ya creí mi galpón, ya estoy instalado, tenemos separado por razas. Pensando mejorar más cada día y dar oportunidad no tanto también a los socios, sino también a las personas más necesitadas de repente que tengan una oportunidad y generar un puesto de trabajo. La mejora de la calidad de vida de los socios ya se está viendo porque en un inicio no contábamos con ningún sol de repente ahorrado en el bolsillo, pero hoy en día en la Única sí ya tenemos nuestros ahorros y eso está cambiando la vida de los socios. Para mi hija Yeraldi, que está teniendo 4 años, mi sueño y mi deseo es educarlo, que esté bien en su salud y con el tiempo que sea profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!